Si la Biblia dice que Dios es el único que tiene inmortalidad, ¿cómo puede ser que nosotros tenemos un alma inmortal? ¿No es esto contradictorio? En este breve video daremos la respuesta. Para comenzar, es claro que en varios pasajes de la Biblia se habla de nosotros como siendo un alma que habita dentro del cuerpo físico o de carne. En el siguiente recuadro puede ver los textos y anotarlos si desea, para estudiarlos con detenimiento. Al morir el cuerpo físico, perece, pero el alma trasciende y va a un lugar, sea el Hades o infierno o al paraíso en la presencia divina. Por lo tanto, el alma es eterna, pero los cuerpos físicos no. De hecho, en Romanos 6.12 se habla del cuerpo mortal y en Romanos 8.11 se usó la frase cuerpos mortales, haciendo un contraste entre el cuerpo y el alma, la cual no es mortal, sino inmortal, es decir, que no deja de existir. ¿Por qué entonces dice la Biblia en Primera de Timoteo que Dios es el único que tiene inmortalidad? Y la respuesta es que, en un sentido absoluto, Dios es inmortal, ya que Él es desde toda la eternidad, a diferencia de nosotros que tuvimos un comienzo. En ese sentido, Él es absolutamente el único inmortal. Pero esto no descarta el hecho de que los ángeles y demás seres de los cielos también son inmortales, pues en sus estados espirituales nunca pueden morir literalmente. De hecho, el mismo Satanás y sus demonios tampoco mueren literalmente como las personas describen la muerte en la tierra. La muerte bíblicamente es un estado de separación de Dios y de condenación para los que rechazaron a Cristo. De hecho, esto se dice de los espíritus rebeldes y de las almas de los pecadores luego de muertos, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, siguiendo con el concepto de la inmortalidad absoluta de Dios, podemos notar que de Dios también se dice en Apocalipsis 15, 4 así, solo tú eres santo. Pero la Biblia también dice que nosotros somos santos. Por ejemplo, en Apocalipsis 18, 24, afirma esto. Sin embargo, es solo Dios el que en un sentido absoluto es el único plenamente santo. Del mismo modo, Dios es el único plenamente absoluto inmortal. Y ahora, ¿la resurrección no invalida la doctrina del alma? No. Bueno, algunos razonan y dicen, ¿para qué resucitarlos si ya están vivos en otro lugar? Pero los que dicen esto, ignoran que la resurrección es la unión del alma con el cuerpo. Cuando Jesús murió, su alma no dejó de existir, más cuando resucitó, fue la unión del alma con el cuerpo. El alma del rico ruega en el Hades poder ser resucitado en la tierra y así todos creerían que él ciertamente estuvo en un lugar de tormento, cuando lo vieran de nuevo, vivo en la tierra. Lucas 16, 30 y 31. El entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. La resurrección de los justos será la unión de sus almas con los cuerpos resucitados, inmortales. Ya no sólo el alma misma será inmortal, sino todo el ser, incluyendo un cuerpo nuevo, ya que la promesa de redención de Cristo no sólo incluye el alma, sino también el cuerpo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Primera de Corintios 15, 54. Primera de Corintios 15, 54. Gracias por ver el video.